Amigo jurista de Colima, el día de hoy se presentó ante el gobernador y ante los diputados del Congreso del Estado una solicitud para acceder a un programa de apoyo de pago de nóminas y rentas de nuestros despachos, así como poder acceder a los créditos económicos para poder afrontar la crisis que se nos avecina, toda vez que muchos de nosotros somos el sustento económico de nuestros hogares. Por lo cual, no me queda más que enviarte un caluroso saludo y desearte salud, así como pedirte que sigas las recomendaciones para poder afrontar esta emergencia sanitaria y por lo cual les pedimos que se resguarden en sus hogares. No me queda más que agradecerles y que tengan un excelente día. Se despide su amigo Juan Ignacio Ábalos Orozco, presidente del Colegio de Juristas de Colima.